bienvenidos a la asignatura administración estratégica este es un curso obligatorio y transversal se ubica en el octavo y noveno periodo de la facultad de ciencias de la empresa y tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos la asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales evaluación del entorno de negocios dirección estratégica e innovación administración de operaciones y te en virtud de lo anterior la relevancia de la asignatura reside en diseñar estrategias para competir con perspectivas de éxito en el largo plazo con visión global que distingan a la compañía y obtengan una ventaja competitiva sustentable al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de formular estrategias sólidas con perspectivas de éxito en el largo plazo a través de procesos de prospectiva estratégica y tecnologías para la innovación comprendiendo que la estrategia de una compañía tiende a la evolución con paso del tiempo como efecto de cambios en las circunstancias y de los continuos esfuerzos de la dirección para mejorarla contando con un modelo viable de negocios que bosqueje la propuesta de valor para el cliente y su propia fórmula de utilidades te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos